Bueno amigos, aquí estamos un día más con vosotros. Bueno, ya sabéis, soy Roberto Pérez Catalán. Estoy poniendo estos vídeos en Youtube. Más que nada por pasar el tiempo con este tema del virus. Y enseñaros, pues bueno, lo que he conseguido en estos años. Amontonando monedas, porque a última hora no es colección, es amontonar monedas. Bueno amigos, aquí estamos, vamos con monedas de Venezuela. Dos bolívares. Ya veis que estas son unas monedas bonitas. Son de distinta fecha. Por ejemplo, la primera es de 1967. La segunda de 1986. La tercera del 89. La cuarta del 90. Y la cuarta es repetida también, es del 90. Parecen de distinto material. Seguramente, estas sean de este color porque estén gastadas. Estas están más nuevas, tienen más brillo. Bueno, son bonitas monedas. Le voy a dar la vuelta que la veáis por la otra cara. Ahora, ya veis, trae Bolívar. Bolívar Libertador. Y bueno, ya sabéis, son de Venezuela. Y a gusto de todas las monedas. Estas son bonitas. Monedas grandes, tienen buen material. Debe ser de níquel. Antiguamente ya os hablé que las monedas se hacían buenas. Se hacían de buen material. Bueno, ahí os queda. Y ahí os los voy a dejar. Venga, vamos a ir a por más amigos. ¡Gracias!